Pedro Heidy González, aparece Rivarola, 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 Ramírez, Rivarola, gol, 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 gol Diego Gabriel Rivarola 35, 35, 35 35 Cae Colo Colo En la Rucalba El líder La Universidad de Chile Lo vence Por 3 goles a 1 Rivarola Qué bueno por Diego Rivarola Un jugador que en un momento Fue bastante cuestionado por César Bacha Entraba, salía Pero es un jugador muy muy interesante Primero porque aparte de ser Un goleador que lo ha demostrado otra vez Después de su paso por Santiago Monning Aquí vemos como en doble instancia remata Tengo pequeñas dudas con la posición En el pelotazo En primera instancia, pero en doble Jugada remata Y logra establecer este 3 a 1 Todavía tengo mis dudas con respecto a lo que quiso hacer Fernando Morena, dejando a tres hombres En el fondo, o a Palacios cargado Por el sector derecho Y Francisco Rojas también Marcando por ese sector Es ahí donde se descompaginó todo Estando uno a uno Todavía ese resultado Era muy positivo para Colo Colo Porque acortaba la distancia Con Cobreloa A un punto solamente Y ya la cosa podía ir Arreglándose Con los partidos que quedaban Pero ahora se desordena todo Va Barrera para la Universidad de Chile Barrera Robrico Hernán Robrico Hernán